La cartelera, la entrada al teatro Ahí está, todo dentro de un solo hotel Entrada al teatro Los jardines, fauna, flora y un ambiente hermoso Todo es como rústico con estas enredaderas Que adorran todo el paisaje Ahí está la alberca Muy lindo Techo es de enredadera Y ya ingresamos a la zona de Ispados Ahí está, la zona de habitaciones